Radio Raheem, aquí con Miguel Burchette, defendiendo tu título, por la primera vez. ¿Tienes que, en una defensa de título, ahora que eres campeón, caminar para la competición a este nivel? ¿Piensas que, ahora que eres campeón, va a haber un nivel más alto ahora en esta pelea? Claro, claro, cada pelea se va aprendiendo más. Ahorita soy campeón del mundo y, pues bueno, voy a imponerme este sábado. Claro, cada pelea es difícil, pero estoy seguro de que voy a ganar esta sábado. ¿Hay algo particular sobre MIRA que crees que es un desafío para ti, estilísticamente? ¿Cómo te empiezas? ¿Piensas en algo del estilo de MIRA? ¿Cómo ganarle? Pues bueno, siendo inteligente arriba del ring. Tienes que ser inteligente en el ring. Aquí no es el más fuerte, aquí es el más inteligente. Esto no es sobre quién es el más fuerte, sino quién es el más inteligente. En el ring. Sabes, en los estilos dicen que hacen peleas, y sabemos que el boxeo puede ser cultural. Viendo con tu estilo, latino, límite, 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 límite. ¿Cómo crees que va a ser un choque? Puede ser, puede ser. Tal vez. Yo tengo que ser inteligente arriba del ring y ganar round por round. Tengo que ser más inteligente en el ring y ganar round por round. En tu división hay grandes nombres. ¿Cómo piensas ser reconocido como el mejor de tu división? Pues bueno, eso es mi trabajo, mis peleas lo van a ir dando poco a poco. Mi pelea, después de la pelea, voy a mostrar que soy el mejor de la división. Vimos, por ejemplo, a Lomachenko en esta gran ruta de perfectas performances. Justo vimos a Javante Davis en Londres. Otro gran knockout. ¿Compárate a esos chicos? Incluso con un ganado, asumiendo que ganas, ¿tienes que ganar en una forma espectacular? Esta mañana. Bueno, Lomachenko ha sido impresionante. Javante Davis se vio impresionante en Londres. ¿Tú sientes que te tienes que ver impresionante igual el sábado? Claro, claro. Yo siempre voy a dar un gran espectáculo. Cuando ves al Alacrán Bergele, es garantía de espectáculo. Pero, claro, siempre hago un gran espectáculo. Cada vez que Miguel Bergele está en el ring, es un gran espectáculo. Es espectacular. Yo hablé con Lomachenko hoy, en realidad. Y tu nombre definitivamente apareció como una pelea que le gustaría. Ya sabes, cada captador de título quiere otra bauta. ¿Has hablado con De La Hoya, o tus jugadores, sobre trabajar, promotor a promotor, para hacer estos tipos de unificación bautas? ¿Qué ha sucedido? Lomachenko habló con él y dijo que le gustaría enfrentarte. ¿Te gustaría enfrentar a Lomachenko? ¿Le dirías a tus promotores que haga él en esa pelea? Claro, yo estoy en la mejor disposición. Yo quiero pelear con los mejores. Pero primero, antes de Lomachenko, tengo que vencer a Miura. Claro. Quiero pelear con los mejores. Pero ahora solo pienso de Takashi Miura. Cuando piensas de tu habilidad, cuando piensas de cómo ganas las peleas, ¿crees que puedas ver con un hombre como Lomachenko, que la gente piensa que es el número uno por uno. Algunas personas tienen que verlo en la lista. ¿Crees que él es en la lista? ¿Cómo se medias contra su talento? Cuando ves pelea a Lomachenko y la gente dice que es el mejor Libra por Libra, uno, tú piensas que es el mejor Libra por Libra, y dos, ¿cómo le pelearías a Lomachenko si crees que tu estilo se le puede ganar? Pienso que es bueno. Creo que es un buen jugador. Pero hay mejores ahorita en este momento. Está Rigondeado, está War, está Triple G. Pero son mejores jugadores que él, como Rigondeado, War, Triple G. Y bueno, mi estilo es típico mexicano, pero también sé boxear, sé fajarme, y pues bueno, cuando se llegue a la pelea vamos a ver quién es el mejor. Mi estilo es agresivo, pero puedo boxear, puedo ir adelante. Estoy muy inteligente. Así que cuando estamos en la pelea, vemos quién es mejor. Estás en el evento principal, Saturday Night. Es un buen lugar para estar. ¿Qué es lo que quieres, fans, que tal vez te verán por la primera vez, en HBO, una gran carta de main event para Golden Boy para salir de saber de ti en Saturday Night? ¿Qué tipo de marco quieres dejar? Para la gente que te va a ver por primera vez en HBO este sábado en una gran cartelera. ¿Qué les quieres mostrar? ¿Qué van a pensar de ti? Pues bueno, van a ver un buen boxeador mexicano. Que se entrega arriba del ring. Que se entrega arriba del ring. Y pues bueno, que da espectáculo. Y yo soy espectacular. Miguel, Radio Rahe, con Miguel Borchette. I'm sorry. Saturday Night, here in Los Angeles. We'll see you in the ring. We'll watch your performance. A great pleasure to talk to you. Radio Rahe, con Miguel Borchette.